17 de julio, 2108. Ayer no pude escribir. No podía... no podía granear. Estoy cada vez más desconectada conforme nos acercamos a Choca. Nos cruzamos con un equipo de rastreo. Nos saludaron con una mano. Tengo... bueno, es un trabajo peligroso. Las centrales nucleares de Browns Ferry y Pelefonte fueron dañadas en la sorpresa. Choca está cerca. Ya no hay suposiciones. Lo sabemos todos sobre Choca. Estamos a la altura de Fayteville. Quizá de Talksheets. En las islas Kapu. Estoy en mi cabina. Cauta en la suya. Solo Keller y Robbie están delante. Los demás fueron abatidos. Más muertos en los archivadores de Choca. Desde que fue repoblada en el 73, Choca estaba intacta, incluido el centro histórico local. No era un mal sitio, después de todo. En Kimball, la ruta 41 estaba bloqueada por huesos. En 1838, Choca llegaba hasta donde está ahora la calle Broad. Mantuvieron allí a algunos noruegos, hasta que los hicieron mudarse a Oklahoma. Lo llamaron Tren de Lágrimas. Quizá sea uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de Choca. Y la mía, más tarde. Hola, George. El padre de Jojo da un paso al frente y le pregunta a Greer qué le pasó a ella. Frank, lo siento mucho. Fue infectada en Memphis. Es verdad, señor Yancoma. Tuvimos un accidente feo. Anciena George también nos pregunta por Taylor y Dietrich. Unos lobos en Jackson. Se alejó mucho del autobús. ¿Pero yo? Yo me trato de deslindar. Es más, mi emoción de ver a mamá. Me saluda. Me abraza. Me dice que menos mal que estoy bien. Que también. Los Crewingstins están aquí. Me preguntan también cómo está Cauta. Les contesto que no está herida, pero está dolida en su cabina. Anciena George insiste que todo se fue de las manos. Pero que sus últimas palabras serán que cranearán mañana en la asamblea. Que ahora necesitamos descansar. Algunas chicas y chicos van a donde Cauta. Y le dicen que sí es cierto que Ho-Ho terminó como una heroína. Vaya tontos. Robby y yo descansaremos. Futuro, quédate con tu madre. Anciena George. Me dice que le haga caso a Taylor. Y también me dice que me verá más tarde en mi casa. Gracias. Vamos a comer entonces, mamá. Saben, siempre he tenido esa costumbre tonta de decirle a mamá que no soy una niña. Y ella siempre me recuerda que claro que lo soy. Pero que ahora le cuente que cómo eran esos infectados. Que si vía a la pobre Ho-Ho convertirse. Lo peor fue verla transformándose. Llamó negro a Robby. Mamá dice que no había escuchado eso en años. Que ver a un amigo en eso. Que todavía debería de estar shockeada. Ciertamente. Y no puedo dejar de cranear sobre los altares que... Bueno, ojé. Que les den. Estoy en casa ahora. ¿Cómo te va con George? Mamá me dice que bien. Bueno, que eso supone. Sexando no es como... Como era con mi padre. Pero las charlas, el corazón... Que esas son mejores. Me pregunta que si archivé mucho. Desde luego. Toda clase de archivos, libros y una enciclopedia de ciencia ficción. Mamá. ¿Me harás... O burguesas? Me responde que no se puede. Que hay escasez. Que hay unos 20 pájaros menos. Y que están craneando... ¿De qué es lo que se debería hacer... A unos lobos? Que hizo estofado de paca. Genial. Eso... ¿Eso es un globo? ¿Lo han traído hasta aquí? Parece que se dirigía al este. Me responde que... Observe con atención. Que es un charlatán. Uno de los tantos de Grapple. Que han perdido otra isla en el océano. Que eso ha oído mamá. ¿Cómo está mi búnker? ¿Y Flash Gordon? Mamá dice que lo ve diario. Que está gordo. Que cree que se hace comida súper hormonada. Pero... ¿Qué más da? Y por fin... Estamos en casa. He soñado con esto. Ya huelo ese estofado. Oh, mira. Qué bien. Te has portado después de una semana. Pongamos la mesa mamá. Ay, mi niño Flash Gordon. Mamá me responde que muy bien. Pero que tiene que estar... Donde está George. Antes de que llegue ella. Llegamos en la tarde noche a Choca. Mamá salió a recibirnos. Y los padres de Ho-Ho. Mamá hizo estofado de carne de paca y algo de zumo. Se fue a donde George. Antes de que oscureciera. Y Flash Gordon. Se quedó dormido. Así que me puse a ojear una cinta de Ho-Ho. Un escamoteo en Columbia. Ahem. 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 Salían infectados, hiriendo gente por diversión Había uno que miraba sin reír como era usual Y cuando lo hizo, le cortaron la cabeza Una mujer infectada tomó su lugar y bueno, pasaba lo mismo Era como una prueba Vi tres videos más y luego me traje un libro a la litera Estoy preocupada, todo estaba muy controlado Había algo más, nada especial, nada que no pudiera esperar a la asamblea de la mañana quizá, pero veremos No craneo cómo sería todo el momento de la sorpresa 18 de julio de 2108 Dormí mal Me levanté temprano y batí hasta las afueras para ver las colinas Son viejas, son constantes, nunca cambian, siempre estarán ahí Me traje uno de mis libros y estuve leyendo sobre Robert Henspen No podía entender Los líderes solían ser hombres y las mujeres estaban en segundo plano Hombres mirando el destino de la humanidad como si fuera una carretera que va a alguna parte No hay eso en Choga La reunión es al mediodía Todos llegan a la junta Al menos Bueno, creo que la mayoría de Choga Entonces anciana George Comienza a hablar Se refiere a todos con el nombre de la ciudad Choga Dice que si todo el mundo está dentro En las familias reunidas Empezarán esa asamblea Y da una afirmación Que como todos vieron anoche Que hemos aumentado las raciones Que parece que los recursos van muy bien Ella dice que estamos a tope Que Sodi lo dijo Y que han traído algo de hidro de Chikamalia Que con un poco de cuidado Choga Podrá seguir prosperando El siguiente punto Es la pérdida de los pájaros Y que como cranearon que pueden ser los lobos Que pondrán trampas Pero que hay otras noticias Y eso es muy importante Al menos lo recalca Que siguen mandando recursos Y en cinco años Noruega Estará de pie Noruega Podría ser un país de nuevo Si los asentamientos se unen Podremos levantar una civilización Tendremos más propósitos que el de sobrevivir Y que necesitamos un sitio al que ir Que tenemos que explorar nuevos horizontes Bien Cree que están aquí para saber Qué fue La salida Y entonces Dice Que el jefe Greg La archivista Taylor Y todos nosotros Vayamos a la plataforma Nadie quiere ir en contra de Anciana George Así que obedecemos Le toca el turno de hablar a Robbie Bien Encontramos infectados en la biblioteca de Columbia Fueron abatidos fácilmente En Jackson Encontramos más Los lobos Los abatieron Eso era lo que pensábamos en primer lugar Alguien de la multitud se levanta Un niño Le pregunta a Greg Que por qué se puso a todo el mundo a salvo de los lobos Y no a Impulsivo El goven Dietrich tenía que vigilar el autobús Pero quiso alejarse y se accidentó Volviendo al punto Encontraremos otro nido en Memphis Allí fue donde Yancoma fue infectada Y ya saben el resto Cuatro días Tres accidentes Dos buenas personas heridas Perdidas mejor dicho No imaginábamos que hubiesen tantos infectados Los festimamos Lo peor Ojeamos altares infectados Y esta cinta Todo Todo eso creo que viene después de la sorpresa Los infectados están haciendo cosas casi organizadas El papá de Ho-Ho se levanta Y pregunta Frank Yancoma Allá afuera hay más infectados como los que envenenaron a A Ho-Ho Anciana George Le dice a Frank Que es una posibilidad Y que como dije Puede que hayan sido subestimados Pero que hay que abatirlos antes de que caiga más gente He estado craneando eso Anciana del podio Responde que Con respeto a Anciana George No tienen recursos para abatir todo Tennessee Sin embargo Saben e imaginan que Greg Quiere involucrar a otros asentamientos Eso es abordable Lo que dice el planificador John puede funcionar Anciana George dice que tenemos mucho que perder Y Frank Evidentemente ya perdió a una hija Anciana George Parece que sin oírlo Se dirige a Greg Ella dice que no pueden enviar gente donde hay infectados George Podemos hacerlo Tenemos que hacerlo Puedo pedir asistencia a Mufresport Es muy probable que de todos modos vayamos a necesitarla Anciana George se levanta Y dice que le dará un vistazo a todo el mundo después Que la asamblea Ha terminado por hoy En privado Anciana George nos dice que ella granere a todo Me pide a mí que con mi tropa Sarpe mañana en buque Hay ciertos debates Nos dicen que por qué tenemos que ir directamente nosotros Y no solamente usar una radio Pero como precaución El consejo ha decidido Que si presentan algún rastro de Bueno Inteligencia Los infectados Que nos dice que no han podido saber cómo utilizar una radio La mejor manera Es asegurarlo todo La asamblea terminó pronto John El jefe de planes de Choga Sacó de quicio a todas Y a todos Mañana tengo que salir para Monfersborn Con mi tripulación La asamblea decidió limpiar tenes y de nidos infectados Necesitamos ayuda para eso Y bueno Qué mejor manera de tenerla que Con Monfersborn Y para eso tenemos los buques a favor John Vasco John Vasco El jefe de recursos Sugirió Hablarles por radio Y ahí John dejó caer las posibilidades De que los infectados lo escucharan Después Comimos crickets en el mercado Cauta sigue dolida Me lo dijo Robbie Man Addison Se ofreció voluntariamente Y alguien que conoce a Kegler Mamá Me acompañó a casa Y luego volvió al trabajo Flash Gordon y yo Nos terminamos El estofado de carne De Paca De mamá Leía Hensley Hablando sobre Glory Road Pensé que lo tenía Y fui a ojear Me di cuenta de que Lo que recordaba era The Road De Corman McCartney Sobre gente en el mundo De mierda Que tienen a un bebé En un asador En una parte Así es como craneo Que sería la posible realidad Si solo hubiera un bebé Dejó de escribir Tengo que madrugar Moon Firstborn Mañana Me alegra que hayas venido Con nosotros Cauta Pensaba que no querrías Después de lo que pasó Cauta Me dice que no pensaba venir Que su familia no quería Que de hecho Bueno Fuera su decisión Pero tenía que hacerlo No quiere estar Con los imbéciles Con los que Bueno Hace su aprendizaje Al menos con nosotros Hará un aprendizaje real Verdad Siento lo mismo Tu edad No encaja con la De los restos De los jóvenes Oye Taylor Chris Wensky Reunión de tripulación Cauta me pregunta Que si alguien Reemplazará Ho-Ho Y Impulsivo Man Mañana Addison La conozco Desde el aprendizaje Y otro chico Compañero de Kildor Creo Muy bien Estamos todos Esta es la archivista Futuro Y la tripulación Cauta Wichwerski Y estos son La tripulante Mañana Addison Y el tripulante Nudie Walls Ahora Zarpemos Pensaba que no Íbamos a archivar Y es verdad Vamos a Mumfersborn A reclutar Voluntarios Para abatir Infectados No hay Radionet Él es el hijo De John El planeador Monroe No quiere Que los infectados Nos espíen Y aprendan Mañana Le dice A Greer Que eso Sería una broma Que ellos No tienen Radionet Tal vez No Pero estaremos Muertos Si es así Muy bien Todo el mundo A sus puestos Tenemos Que pasar Ese banco Antes De que oscurezca Mañana Nos grita A todos Que Que carajo Es lo que hay Ahí Es una planta Nuclear De Peck Cole Se hundió En el desastre De Nickajack Hay más puntos Así en el mapa De Keller Cierto Había escuchado Sobre Lintersville Y Tim's Fort No conozco Mucho Sobre Belfont El incidente De Belfont Fue realmente Malo Necesitamos Trajes Mañana Mañana Me pregunta Que si el orgullo De Choga Lleva Trajes Nucleares Y Así es Tenemos Trajes Grandes ¿Cómo Vamos Killer? Sube El peligro Debemos Vestirnos Mañana Me pregunta Que por qué No construyeron Bombas Atómicas Que no Eran Esas Seguras Planearlo Mejor Sin estimar Lo peor En el siglo XX Se hacía Mucho Mañana Se queja Del traje Que son Muy Incómodos Que las Partículas Atómicas No deberían Haber Desaparecido En Cien Años Dudo Mucho Que eso Sea Cierto Queda Un par De Millones Construyeron Estos Sabiendo Que no Era Seguro Que Imbéciles Si Tal vez Pensaban Que si Lo Era O No Les Importaba Las Partículas No Llegan A Gunsbill Entonces Tienes Razón Tenemos Que pasar De una Vez Para poder Salir De estos Trajes Eso Suena Buena Noticia Y Como Robbie Decía Deberíamos Ponernos A cubierto Pero Taylor Podría Haber Algo Ahí Puede Ser Robbie Puedes Acercarnos A ese Banco Cauta Ha Ojeado Algo Que Bueno Puede Haber Ahí Cauta Se Sorprende Que El Jefe Greer Por Fin La Haya Considerando Completamente Una Tripulante Más Y Yo Le Digo Que Se Lo Ha Ganado A Pulso Lo Que Encontramos Parece Una Balsa Más Bien Un Barco Quizás Hundió La Época De Las Lluvias Bueno Hay Muchos Huesos Había Bastante Gente A Bordo A Mi No Me Parece Que Fueran Gente Cauta Le Pregunta Que Por Qué Porque Están Encadenados Juntos Alguien Estaba Esclavizando Infectados Yo Le Respondo Que Ni Idea Aquí Hay Dos Jóvenes Ese Parece Viejo Una Familia Tal Vez Aquí Hay Uno Sin Cadenas Que Tiene Sus Ropas Puestas Una Especie De Jefe Ese Cuero Esto Lo Han Fabricado Los Infectados No Hacen Ropa Puede Que Los Robaran Y Esto Es Como Un Collar Ah Esto Debe De Ser De Algún Sucio Cagado Hay Un Tarrito De Cristal Parece Que Contiene Truca No Debe Ser Sal Pateemos Hasta La Barca Hablamos De Infectados Que Eran Capaz De Coser Capaz De Coser Capaz De Dirigir Un Barco Y Capaz De Ornamentar Hilo De No Eso Del Río Parece Una Locura Los Infectados Siempre Han Sometido A Otros Verdad Y Sin Motivo Como Sea Hemos Perdido Tiempo Quiero Que Estemos En Pulaski Al Anochecer Pónganse los trajes. He oído que el incidente de Browns Ferry fue peor que el de Belfont. 19 de julio de 2108. Partimos temprano con el orgullo de Choga. Necesitamos trajes en Belfont y en Browns Ferry. Vimos un barco con infectados encadenados. Uno vestido con cuero. Tenía un grito de sal adornado en un collar. Estaba oscuro cuando pasamos por Browns Ferry. Hay un gran cristal llamado la babosa verde. Las atómicas se unen con la arena alrededor. Todo brilla lleno de miles de gusanos de luz. Teníamos que pasar por ahí muy rápido. Ahora estamos a salvo en Elk River. He estado craneando sobre la gente de la época del... del tren de lágrimas. ¿Es todo distinto ahora? Ojeé el globo de aire antes, en dirección a Ork Soul. Ojalá lo logren. Está muy oscuro y se ve inestable. Tal vez, más tarde pueda cranear un poco más. Pero por ahora, no sé en qué mundo estamos viviendo, ni en cuál otro nos estamos adentrando. En el trato.